La música en su entorno es un proyecto excelente. Es un nivel muy alto y, bueno, yo estoy muy contento, no puedo pedir más, vamos. Está muy por encima de la media española, extraordinariamente por encima de la media española, está en el mejor nivel europeo. Mi viejo profesor dice que son jugadores violinos y habladores violinos. Ellos enseñan solo por hablar y no por hacer. Es bueno si podemos actuar juntos y aprender con esto. Por supuesto es muy, muy precioso. Un trabajo común y una enseñanza que también tú eres parte de ella y puedes aportar algo, creo que al final también te enseña a ti mucho más. Pero independientemente de que estés tocando con alguien de 19 años con un nivel de formación X o Y o que estés tocando con Stefan, en el momento en el que el líder es la viola o el violonchelo o el violín, todos los demás tenemos y debemos supeditarnos. Se siente como un equipo de músicos. Por supuesto, hay músicos más viejos y más jóvenes, músicos más experienciados y menos experienciados. Pero es tan importante que todos continuemos a aprender en nuestra carrera. Absolutamente. Si yo he aprendido lo que he aprendido con 38 años y con lo que yo suponía que a lo mejor no tenía que aprender mucho de estas cosas y lo que he aprendido estando ahí en primera fila, lo que no va a aprender un chaval de 17, 18 años que está todavía empezando a… poder tocar con un profesor que ya no lo ves como un profesor, es un igual, pero también es un honor. Entonces, ya solo el escucharles, tocar, verles cómo trabajan te inspira y… ves tocarlo y dices, oye, yo quiero hacerlo así de bonito. No me siento como profesor y estudiante, somos colegas. Hemos tenido la suerte de contar con Esbica, con Gerard, en mi caso me ha tocado Esbica porque es el que toca con nosotros y tiene muchísima experiencia en cuarteto, en música de cámara y yo he aprendido muchísimo. Estoy muy agradecido por la oportunidad y creo que en un futuro me acordaré de estos días, seguro. El momento de presentarse ante el público es un momento muy especial en el que muchas cosas físicas directamente cambian, en el que tú tienes que ser actor y en los que tienes que tener una cantidad de cualidades importantes que en realidad solo se pueden conseguir de verdad cuando estás acostumbrado a interpretar y a presentarte ante el público. Te da la oportunidad de poder hacer una obra delante de un público muchas veces y ponerte en situación más de una vez y eso yo creo que profesionalmente te ayuda mucho y es un ejercicio muy, muy bueno para nosotros. Y el problema quizá en muchos conservatorios en España y en otros muchos sitios pero en España sin ninguna duda es que falta esa presentación ante el público, falta la posibilidad de que alguien se conozca y se deje conocer en un escenario. Vamos, la mayoría de los músicos de hoy en día realizan dos o tres conciertos al año, por trimestre uno normalmente. En escuelas, si estás obteniendo un degree de performance, te da un recital al final del año, o cuando te graduas. Y normalmente lo haces en una vez. Y esto es infortunadamente porque muchas veces aprendes mucho la primera vez que te da el concierto. Y si pudieras hacerlo de nuevo el próximo día... Yo he hecho seis conciertos en tres días. Ese es el mejor ensayo del mundo. Desde un día a la siguiente, un pieza se crea. En una reunión, trabajando juntos en una reunión, y también concierto a concierto. Para mí, eso es un gran desafío. Porque si juegas la misma pieza tres veces en un día y lo mismo en el siguiente día, puede ser para ti una rutina. Y es muy interesante cómo cada concierto ha sido diferente. Yo he aprendido mucho a buscar un sonido que llegue, pero que no sea especialmente fuerte, tampoco sea muy débil, pero que sí que esté ahí y esté presente. Al hacer tantos conciertos, yo personalmente he notado que poco a poco disminuye un poco la tensión del primer día de Dios. Yo intento, por ejemplo, muchas veces experimentar, ¿no? Experimentar esa conexión con el público. Entonces, intentar hacer lo que tú quieres comunicar. Muchas veces quieres comunicar una cosa, pero no sale. Entonces, cada concierto dices, venga, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tengo una larga experiencia de concierto y nunca he hecho ese tipo de contacto con este público. Plantearme lo mismo que hice estos días con ese público, plantearme esa actitud en todos los conciertos que pueda hacer. O sea, que al final, la finalidad de los conciertos, el tocar, tiene que ser la misma. Que la gente disfrute y olvidarte de, a lo mejor, no sé, de ponerte más responsabilidad de la necesaria encima, sino que simplemente tú estás ahí, estás haciendo algo que a la gente de enfrente le tiene que hacer disfrutar, y ya está, y hacerlo, y ya está. La música debe ser compartido por un máximo de personas. Y, en realidad, tengo que decirles que, tú sabes, es que tan pocos personas están involucrados en nuestras artes. Creo que en la educación, siempre, el peligro es que se olvidar de todo lo mejor y todo el trabajo que nos ponemos en el objetivo de ser un músico mejor, y olvidar de por qué estamos haciendo esto. Y esto nos trae realmente a la verdad, a la finalidad de la verdad, que somos seres humanos y que nos damos algo a otros seres humanos, y solo podemos dar si nos damos atención. Cuando ves la reacción del público, incluso los niños, o algunas personas con problemas de salud, ves sus reacciones, y se ha vuelto significativo para nosotros, para lo que estamos haciendo, por qué estamos jugando. Yo creo que te da mucha energía para entender por qué haces lo que haces. No es nosotros quienes damos algo, sino nosotros quienes obtenemos algo. Me siento muy agradecido por el presente. Pero internamente tuve una emoción como pocas veces he tenido yo con un bien en la mano, y me he quedado en ese momento. Fue como un despertar en ese momento, y de repente empezar a realmente estar receptivo a todo lo que estaba sucediendo en este festival. Gracias. 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 Gracias.